Lo importante es que el personaje protagónico femenino sea interesante, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo primero que a vos te interesa de una mujer? Saber qué música escucha. ¿Y hay una respuesta que sea la ideal? No, no hay una respuesta ideal. Hay una que generalmente es la más común. ¿Qué música escuchás? ¿Yo? Sí. Variado, no sé, de todo un poco. Variado. Variado es una respuesta vacía. Con solo nombrarme una canción, un músico, un disco con el que te identifiques, me estás diciendo quién sos, qué te conmueve, qué te hace sentir bien. O sea, la música te remite a lugares, a momentos, a personas, a sensaciones, sentimientos. O sea, escuchaste millones de canciones en tu vida. Alguna tiene que haber significado algo más. ¿Y cuál es esa canción para vos? Groovy Kind of Love, de Phil Kony. A ver.